Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tu beso me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperaras por mí Aumentar los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las buenas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperaras por mí Aumentar los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Una razón para vivir ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Precioso! ¿Cómo lo vivieron? Genial Genial ¿Les gustó, eh? Hacen una muy buena dupla A mí me encantó Vamos a ver qué dice el coach ¡Ay, Dios mío! ¡Señor coach! ¡Dios mío! Que me dan ganas de tirarme de esta silla Y no me van a hacer nada porque no es muy alto Bueno, estoy muy contento Sobre todo por varias cosas en realidad Primero porque me caen genial las dos Pero más que nada porque El crecimiento que hubo Desde el ensayo hasta ahora Que el primer ensayo Los tres sabemos lo que fue Estuvo complicado en algunos momentos Hoy que no Porque obviamente me habían comentado De que se les complicaba La armonización y demás Hoy lo hicieron de una manera Muy excelente Y eso me alegra Me alegra ver todo el proceso En el cual pudieron aprender Pudieron entender también Y entenderse y conectarse ¡Por favor! Porque el principio, Dios mío Hasta ustedes mismos me dijeron Eso también es parte de todo eso Cuando vas a cantar con alguien Sí o sí Tenés que tener esa Esa conexión que hoy La sobrepasaron muchísimo Por eso estoy contento de ambas Realmente No Se me va a complicar muchísimo Se me va a complicar muchísimo Creo que va a ser la más difícil Porque las dos Son excelentes cantantes Pero además excelentes personas Así que voy a esperar A ver qué dicen mis compañeras Y a ver si me pueden tirar Un centrito El que sea El mínimo No me importa No, no No le tiran nada No se lo merece Natalia No se lo merece Yo le voy a dar la oportunidad a Lucas Pero Lucas Nunca decís algo feo Bueno, se hace difícil Colaborar con los coaches Se hace muy difícil Cuando ustedes lo hacen difícil Porque qué parejo Qué parejo Y qué diferentes Vocalmente hablando son Pero qué parecidas en energías ¿No? Son muy parecidas en eso En lo que recibimos En lo que percibimos de ustedes En lo emocional Son muy parecidas Y se disfrutan muchísimo Transmitieron Hicieron una versión Recontra única Recontra personal Y hermosísima Muy, muy, muy bonita O sea, la dulzura que tenés Gelani es Es superlativa Es una dulzura preciosa Que te invita a recorrer Esas notas altas Pero Pero lo haces con naturalidad Y vos, Flor Tenés Sos un artista Sos ese combo Cómo interpretás Cómo decís Lo que cantás O sea, las dos tienen Atributos hermosísimos Son cosas muy lindas Que hacen a que uno Realmente disfrute Totalmente La performance De ustedes Que fue fantástica Muchas gracias Muy bien, Lucas Gracias, Lucas Excelente Diego, querido ¿Tiene algo para aportar? Sí, siempre Siempre Quedarme callado Jamás Realmente fue muy linda La interpretación Acá diferencia Si puedo decir algo Me gustaron más Los versos Las estrofas Que el estribillo Que a lo mejor Tuvo problemas De afinación Pero siempre Soy de los que dice Que es más difícil Cantar abajo Que arriba Entonces tuvieron comienzos En los versos Y en las estrofas Muy dulces Muy dulces Las voces Le quedaba linda La canción A las dos Y bueno Lo mejor es ajustar Un poquito En los coros Pero disfruté mucho De verlas cantar Juntas Muchas gracias Muchas gracias Ay, August Lamento decirte Que te toca Estoy comiendo Las uñas de los nervios Imaginate Bueno ¿Me toca ya? ¿Sí? Bueno, si querés Vamos a una tanda No sé Bueno, podríamos Un corto Una quebrada A ver Dios mío Dios mío Esta sí que no la sé Es que Está difícil hoy La verdad Bueno Mi decisión Mi decisión La realidad Es que no la tengo Pero Porque está difícil Internamente Realmente Creo que es la más difícil Que he tenido Dentro de todo el programa En general Pero es ¿Por qué es? No sé por qué es Es porque Lo siento En cierto lugar Y nada más por eso Porque realmente Están a un nivel Que están muy bien Las dos Y no No tengo No tengo ningún tipo De preferencia Realmente Por ninguna Quien Continúa En el Agustin Esta noche Es Es Helene Cantan muy bien Te amo No tengo ¡No tengo ganas! Te amo Día No tengo ganas! Adiós Tiene